El día de hoy vimos con nuestros líderes la importancia de tener claro un plan estratégico. Impulso Empréndete. Aceleradora de negocios. Cuarta generación. Sabemos que esto nos puede llevar varios análisis previos, sin embargo, también hay que aprender a adaptarnos a hacerlo con lo que tenemos. Y hoy fue un ejemplo. Trabajamos el que ellos supieran dónde están, para dónde van y cómo lo van a lograr. ¿Para qué? Para tener claro un rumbo y definir entonces para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y ya he implementado varias cosas en mi equipo, ya empezaron las incomodidades también en el equipo de trabajo, pero los cambios son siempre súper buenos. Y yo como líder también siento que he cambiado mucho con mis colaboradores. Y ya no son como conceptos tan abstractos que si yo los busco en alguna referencia o algo así, pues pueden significar algo o tienen cierta forma. Pero para la entrega en la Junta de Consejo esperan cierta forma, que puede ser distinta. Entonces ahora ya, con base en lo que ellos nos evaluaron y nos dijeron y los compromisos que se hicieron, siento que ya supe qué preguntar con los mentores para poder llenar esa forma. Que es nomás que orientarte, pues, o sea, porque de repente pensabas que será nomás regañarte. No, es orientarte. Y me siento confiada. Sé que lo que traigo es lo que me faltó la otra vez. Sé que va a tener un buen resultado. ¿Qué les puedo aportar más a los consejeros para que conozcan más de Virofila y puedan ayudarme a resolver nuestros problemas? Sobre todo estratégicos, porque para eso es, yo creo que la Junta de Consejo como consultivo, para resolver temas y temas, yo creo que estructurales y un poquito más de enfoque estratégico. Estamos en un momento y en un tiempo de tanta información que nos podemos perder. Pero si tienes claro el rumbo, sabrás siempre a dónde quieres llegar. Impulso Empréndete. Aceleradora de negocios. Cuarta generación.